Decirle que bueno, nos sentimos muy complacidos de poder estar nuevamente en este lugar y que mejor inaugurando este playón deportivo que oportunamente prometimos y que gracias a Dios hoy podemos decir, bueno, ya está, si bien es cierto hace un largo tiempo que está, pero ya oficialmente inaugurado. Así que, como lo decía el Secretario de Obras Públicas, vamos a generar ese compromiso y la próxima semana van a tener ese surtidor que ustedes han solicitado para que empecemos a hermosear esta plaza, que esta plaza sea el lugar de reunión de todos ustedes y sobre todo de los chicos en este lugar, porque bien, nos habíamos trazado esa meta y lo hemos trazado a lo largo y a lo ancho del departamento y hemos llegado como nunca a zonas tan alejadas como es la zona inclusive de Valdeleyes, con un playón deportivo, porque la inclusión tiene que llegar y tiene que llegar a todos los lugares, la justicia social tiene que llegar y llegar a todos los lugares. Entonces, cuando predicamos todas estas cosas, realmente las decimos del corazón y lo tenemos que hacer, plasmarlo como lo estamos haciendo. Esto creo que realmente demuestra que los chicos van a tener, los jóvenes van a tener, y por qué no los grandes, un lugar donde puedan practicar sanamente el deporte. Bueno, efectivamente, hoy estuvimos junto al presidente de la Unión Vecinal del barrio La Viña inaugurando este playón deportivo, sumando ya 12 playones en el departamento. Estuvimos también en el Lote Hogar 37 con ese centro de recreación deportiva. Creo que en esto cada vez me siento más satisfecho de cada una de las cosas que hemos realizado en este departamento y a mí me enorgullece ver que en cada una de las zonas donde hemos construido un playón deportivo, ver llenos los playones de jóvenes, de chicos. Entonces, creo que la gente estaba a vida y necesitada de espacios de contención. Yo hoy lo veo con gran beneplácito y ojalá esto lo podamos seguir y lo podamos continuar. Mire, nosotros trazamos un objetivo de no solo hacer en el centro, sino ya hemos construido y lo vamos a inaugurar en los próximos días. Ya lo tenemos listo al playón deportivo del Sincón. Queremos inaugurar el del barrio Guayama. Queremos convencer, convencer el del Niquizanga y el del Guayaguá. Pero mire, llegamos también a Valde de Leyes, donde también estamos trabajando con otro trabajo en Bermejo, también por una plaza que también va a ser importante para esa linda localidad. Bueno, pero acá hemos tomado desafíos importantes, como es iluminar la plazoleta, como es colocarle un surtidor para que realmente puedan mejorarla, tratar de mejorar la iluminación del playón, cuneta, cordón, puente y seguramente vamos a llegar al asfalto también. Entonces, creo que son grandes desafíos. Estamos convencidos de que esto lo vamos a lograr y que esto realmente lo necesitamos muchísimo. En esto de las obras desde la zona urbana y hasta las zonas alejadas, iba a ir justamente, mi pregunta allí, a esa satisfacción de esta gestión de gobierno y demás, ¿no? Y usted esta mañana también hablaba de agradecimiento, de esa devolución que espera de la gente en cuanto a todo lo que se ha hecho en esta gestión, ¿no? Sin duda que sí. Yo no me cabe la menor duda que la gente reconoce el trabajo que hemos hecho, porque hemos hecho obras en todos los distritos. Y seguramente hasta el final de mi gestión se van a seguir haciendo obras en todos los distritos. Así que, bueno, convencidos de todo esto es que vamos a seguir poniéndole el hombro y cada día con mucho más compromiso. Y yo lo decía hace 100 y no estamos en épocas electorales, todavía falta un año. Por ahí algunos apresurados quieren adelantar los tiempos políticos, pero lamentablemente nosotros tenemos la enorme responsabilidad de seguir gobernando hasta el último día de nuestra gestión. Así que, bueno, más allá de todo esto, le pondremos el hombro como realmente se merece. Bueno, ¿qué respuesta tenían con respecto a esa manifestación? De ponernos a trabajar y no hablar de tanto de candidatura. Digo, ¿hablado con los funcionarios y demás? Por supuesto, yo lo vengo hablando desde un largo tiempo atrás. Entonces, tomé la decisión de armar esta reunión en la Junta Departamental para dejarle aclarado a los afiliados cuál es la posición de la Junta Departamental y de quién les habla. Por eso es que realmente hoy estamos todos atrincherados, trabajando, trabajando y trabajando.